Música Hola que tal amigos de youtube Sigan bienvenidos a un nuevo video Y pues En este video voy a ser un poco Especial y un poco gracioso Ya que voy a intentar Prolear aquí Unos amiguitos de clan en minecraft Ahorita no se han dado cuenta De que estoy grabando seguramente cuando Cuando vean el video Se van a estar cagando de la risa Van a estar bien enojados Y bueno está aburrido y por eso Quiero hacer este video Tengo que desconectar el micrófono para que no me oigan Y pues ahí de fondo están hablando Y bueno vamos a empezar con la broma Pues está aburrido Y no se que se hace así que vamos a empezar De troll world Vamos a zombie No se voy a intentar hacer algo medio troll A ver Hay un lago gigante de lava Espera Necesito que pude un lugar acá Ahorito Y no se golpearlos y salir corriendo con esta skin de zombie Ahorita voy a ver Ocho Nueve Diez de oro Once de oro juntos Que hacemos para Quiero llegar por allá No se ¿Dónde consiguen todo esto? Creo que por aquí está ¿Dónde se encuentren las mixings? ¿Pick up para abajo? ¿Terráneo? ¿Eh? ¿Lol? 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 Casi me salía mal la broma No tienen comida aquí Si no me van a matar Antes de hacer la broma Me dejó con un corazón Si Chuy Ya ha visto nombre desde aquí Ya miné todo el peso Necesitamos Necesitamos Con una idea Que si no No hay que A ver ¿Qué podemos robar de la casita? ¿Encontrarás tu llamazo hasta Miquel? ¿Hay que hacer la prensa con esto? No, no sirve esto Bye Me da ganas de golpearlo Pero Un sombre No se Siento que Demonios País vato es como que ir por comida Lol Bueno ya tenemos más vida Y Vamos a regresar A regresar donde mismo Y vamos a llegar de De trolls Otra vez ¿Tampoco los zombies dejan mapas? Piensa que es un zombie todavía Pátame chico Si puedes Piensa que es un zombie de verdad ¿Qué? Si lo oyeron ¿no? Que dijo que Si los zombies dejaban mapas Y pensó que era Un zombie Ah se es Mokie LOL No Maldito Vice Aléjate Maldito Vice Ya me mató Ven acá arriba Vamos a ver Aquí hemos podido bloquear Hey ¿Cómo le haces para ser un zombie? No sabe ¿Cómo le haces? Mira acá atrás Yo pensaba que eras un zombie Mokie A ver Vamos a llegar otra vez De troll Ya que ya sabe Vamos a llegar Ya que nos mató Entonces ya Lo mato De veras que no mato Vice Te voy a pasar este video Vamos para que vean lo mato que eres Vamos a ver Dije que vinieras acá atrás Para que vinieras acá Están de la universidad Vamos a ver Vamos a ver ¿A quién podemos golpear? Es que todos están en armadura No sé quién ¿Por dónde se van a hacer las minas? A ver Vai No, 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 no Au ¿Quién conmigo vai? A hacer una Sí, sí, una no Au Venga, suma Una Cuarta Vamos a ver Vamos a ver A ver si la broma no nos sale mal Y salimos trolleados en lugar de Es que no se vale porque ellos están en armadura Y yo me acabo de mirar el mundo Así que no puedo llegar acá de Acá con una espada Todo rambo Y matarlos a todos Porque no tengo nada Este es el único lugar que me queda por investigar Este gato no sé de quién es hoy Sí, está súper profunda en la mina Estamos ¿Quién hizo las escaleras estas de la mina? Ahí las que escucharon en un camión Yo hice todo nada más que Se la pierde Es que en este video va a salir mal Carajo Este gato está mal Este gato está más fuerte Que nunca No sé ni por dónde Es que ¿Y cómo fue la verdad? ¿A poco les dijiste que la habías encontrado? No sé No Ellos ¿Eso es lo peor? ¿Y se miraron? No, no, no ¿Y se miraron? Ese, ese, ese Ese que está arriba Ocho y ya en contra del lugar para otra mina Bueno, otro lago de lava O sea, por donde nos vamos Cabrones, ¿Quién me...? No, güey No se pasen de cabrones, güey ¿Quién hizo eso, güey? Aquí hay alguien No, güey, no se pasen No se pasen de cholo Sal, 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 sal ¿Qué te dijiste el señor Master? A matar al Master, a matar al Master ¡Lol! ¡Ay, un zombie! ¡Lol! ¡Piensa que es un zombie! ¡Lol! 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 ¡Ay, es un Mookie, lo poco! ¡Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo! ¡Ey, el Mookie me está fumando! ¡Lol! ¡Mátalo! ¡Lol! ¡Yo pensé que no iban a caer al lado del zombie! ¡Pero! ¡Nah, güey! ¡Qué pedo! ¿Por qué me quieren matar? Porque es un video especial de Trollolol Por eso ¡Lol! 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 ¡Muere! ¡Maldito sopanda! ¡Muere! ¡Maldito sopanda! ¡Maldito sopanda! ¡No manches! ¡Qué pedo! ¡Agua, chui, 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 chui! ¡El arquero, chui, chui! ¡Lol! ¡No! ¡Qué, güey! ¡Ah, güey! ¡No vayan a... ¡No, güey! ¡Master! ¡Sabe de maravar mis cosas, güey! ¡Qué pedo con el Trollol! ¡Sí, güey! ¡Qué le pegó! ¡Qué mapa que me es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, hasta aquí el video. Ahorita se van a estar bien enojados. ¡Ay, ay, ay! Bueno, espero les haya gustado este video. Déjenme un like si les gustó. Suscríbanse si no están suscritos. Y pues aquí en Master se va a estar bien enojado. Y bueno, espero les haya gustado. Y nos veremos hasta la próxima. Smokey Rx. ¿Qué pedo con Smokey, güey? ¿Qué le pedo? ¿Qué le pasó? ¡Lol!